Yo sé que no estoy muy bien parado, pero al menos me mantengo en pie Tengo cuervos a mis cortados, que me soñen si voy a caer No tengo prisa ni miedo al farro, si me ensucio me limpiaré Básquet Total TV se vino hasta Falta 1, ubicado en Juan Zurraco y esquina Comandante Braga donde pueden venir a una espectacular cancha de básquetbol 3x3, también una muy moderna cancha de pádol para venir a divertirse con amigos y pasar un buen rato La idea de Básquet Total hoy es presentar el programa llamado Sangre Naranja que va a estar involucrando a distintos personajes, figuras del básquetbol que tengan un parentesco familiar en común ya sea primos, padres e hijos o hermanos Hoy, el primer turno para estar abriendo esta sección vamos a estar con los hermanos Osimani, Martín y Joaquín Ya los voy a estar presentando Bueno Martín, bienvenido El agradecimiento de estar en este primer programa denominado Sangre Naranja Muchas gracias por la invitación y siempre es un placer compartir lo que está con mi hermano así que contentísimo y bueno, vamos a ver cómo salen las pruebas Joaquín, bienvenido, muchas gracias Muchas gracias por la invitación y la verdad está buena la idea y vamos a arrancar Martín, agosto del 2015 tuviste una linda experiencia creo que no muy usada en este deporte del básquetbol una presentación única por Defensor Esporte donde ahí comenzaste a jugar y hoy te tiene en la final de la Liga Uruguaya del Básquetbol Sí, contentísimo la verdad agradecidísimo a la gente de Defensor veníamos con mucha expectativa me fueron a buscar fuerte apostaron tanto económicamente como en un proyecto que se mantuvo casi todo y buscaban que con mi presencia darle algo más al equipo y por suerte le pudimos devolver a toda la gente que apostó que apostó en mí esta alegría de estar en la final la idea es pegar un saltito más y bueno, en eso estamos en estos días Joaquín, un año especial en Bihuahua muchos oriundos que regresaron a la institución ¿cómo calificaste el año del Pato Villaviar? Creo que fue desde la idea de la electiva también agradecido que se cambió la electiva a lo que era el año, años anteriores y trataron de, dado lo que pasó el año anterior que no tenían jugadores de club ficha mayor que eso era algo clásico en Bihuahua me fueron a buscar algunos y creo que fue un año en su proyecto de construcción traer gente del club volver a la identidad esa que es tratar de sacar jugadores de la cantera y explotarlos en el primero para que vayan creciendo y bueno, se nos dio un año irregular por cambio de extranjero pero creo que el objetivo de entrar entre los ocho se dio y bueno, quedamos eliminados con un finalista que la verdad estaba haciendo unos play-offs bárbaros Obviamente que al tener un hermano mayor el espejo de uno siempre es ese ¿cuándo te diste cuenta que querías ser jugador de básquetbol? Sí, bueno, dado la diferencia de edad se dio a que en el momento que Martín estaba arrancando y mis padres, como siempre lo hicieron lo hicieron hasta el día de hoy iban a todos los partidos yo era el pequeño que cuando se pide tiempo entra a la cancha dos segundos a tirar tres tiros al aro y creo que ya nací con el básquetbol incluido también me pasó lo mismo que a Martín que al principio me tiraba por mis compañeros en clase me tiraba un poco el fútbol y es más, el club igual pasaba mucho más tiempo jugando al fútbol que al básquetbol hasta que llegaba por el tamaño más que nada me decía venía al básquetbol, venía al básquetbol me empujaba, me trataba de agarrar y bueno, las horas fueron cambiando más a básquetbol que a fútbol y bueno, terminé en un momento que ahora el básquetbol es mi vida y también creo que vamos a demostrar los dotes ahora cuando nos toque agarrar la de fútbol vamos a ver por qué dejamos el fútbol y agarramos la naranja Me llegó un dato tuyo de la secundaria cuando Matías, tu hijo, esté en el liceo también le vas a decir para qué vas a hacer 40 láminas de dibujo si con una sola fin de año podés salvar el examen Qué épocas, qué épocas oscuras de cada uno la verdad que en esas épocas uno quería me pasaba más tiempo en el club que estudiando si bien nunca tuve grandes problemas no era lo que más me apasionaba sin duda estaba de chico, estaba metido en esto y bueno, ahora no es un buen ejemplo realmente y espero que cuando vea esta nota sepa que va a tener que hacer un gran esfuerzo que haga las 40 va a tener que hacer las 40 tuve suerte que mis padres me dejaban ser quizás para el bien del día futuro entendieron que lo mío pasaba por otro lado y bueno, la verdad que si bien me apoyaron siempre me dejaron esa libertad de optar y bueno, hoy me dio la gran alegría de poder vivir, de jugar al Vasco Te tocó jugar Metropolitano 25 de Agosto en Montevideo y en Verde y Rojo ¿Qué es más difícil? ¿Esas batallas del Metro? ¿Ese campeonato especial? ¿O esas batallas con Martino Simani jugando hoy en el aro que tenés en el living de tu casa? ¿Estás sacando data? No sé de dónde la sacaste pero sí, de verdad Que antes estaba en el fondo de tu casa en nuestra casa anterior Martín y yo ayudamos a que mis viejos cambien la manera de cómo está estructurado el living en casa porque tenemos un ambiente abierto que antes estaba dividido en dos por un armario y ahí es donde pasaban los uno por uno con Martín y creo que si nos ven jugar hoy creo que se dan cuenta que nos gusta defender y el espacio era pequeño y bueno, arrancaba, se dejaba arrancaba como todo uno por uno dejaba meter una, dejaba meter otra esperás a que erre alguno pero se empieza a meter y cuando se empieza a definir los puntos decisivos era codo, codo y el armario de madera se movía para todos lados entonces mi viejo yo justo cuando terminó esa etapa yo me fui para Estados Unidos cuando volví el living el armario ya no estaba más dejaron un espacio un espacio un poco más grande para jugar uno por uno y lo primero que me dijeron mis padres fue mirá, sacamos el armario van a tener espacio para tirar ya teníamos 20 años pero estaba todavía todavía agarramos la pelota y jugamos un poco te la jugaste un día que tenías que irte a jugar al exterior y le comentaste creo que a un tío tuyo ella, que hoy es tu mujer Vivian va a ser la madre de mis hijos me estaba haciendo sudar ya a esta altura me estaba haciendo sudar le dijiste a tu tío ella, que hoy es Vivian la madre de tu hijo Matías va a ser la madre de mis hijos te la jugaste esto es una pregunta o una aseveración no, yo lógicamente una vez que estás afuera y empezás a compartir la vida con una persona te la jugás toda porque el estar viajando yéndote de tu casa y todo es bastante si bien luce muy bien de afuera o una linda vida de deportista y una aventura es duro estar afuera ¿cuál fue el momento más complicado? generalmente el momento más complicado sin duda fue irme de chico irme a los 17 años dejar todo lo que era todo mi ambiente todo mi marco por primera vez a un lugar que no conocés y no sabes que futuro te depara ya cuando vas con un contrato y a trabajar es otra cosa estás un poco más maduro pero sin duda cuando decidimos con Vivi de arrancar los viajes obviamente que me la jugué toda y la verdad que estoy sumamente agradecido tengo una familia muy linda ella me apoyó mucho y bueno la verdad que ella sabe de que es la persona la persona que elegí para mi camino y si te pido una anécdota que me diga bueno que bien que estuvo Martín como hermano mayor que me cubrió que te acuerde y que se pueda contar obviamente que me cubrió nada más muchas este a mí lo que siempre me quedó más marcado y voy a ser un poco más serio más que anécdota fue que siempre siempre tuvo paciencia conmigo y nunca nunca me apartó más allá de que ahora no se notó tanto la diferencia en algún momento seis años es distinto sobre todo en la parte de adolescente y él siempre siempre me abrazó y me llevó con él y creo que más que nada lo que lo que me queda es creo que se vio en estos playoff es eso de la responsabilidad y el profesionalismo que más allá de que jugar con desgarro con un desgarro eso se puede decir que tenés huevo pero eso más que nada también va en el profesionalismo de alguien y en el en el sentimiento de pertenencia cuando a vos te contratan para algo y este y eso siempre traté de llevarlo siempre traté en el club que me tocó siendo el que soy hincha o el que no llevar eso a cabo y creo que eso es algo que asume la esencia que lo aprendí en el día a día con él y este es algo que lo aprendí y lo llevo todo el día conmigo Martín corregime si estoy equivocado 15-16 años te dieron primer equipo de la selección uruguaya equipo largo y equipo corto no estaban tus padres te pusiste el equipo largo a Joaquín le diste el equipo corto y cuando llegó tu padre tu madre y tu padre abrazado dijiste nosotros vamos a jugar juntos en la selección uruguaya cumplieron ese sueño tenemos la foto en casa con el equipo con el equipo de práctica con el equipo corto yo con el equipo largo con el equipo corto él ya estaba ahí en una época era el fútbol el fútbol pero después empezó con el básquetbol y ya la enfermedad fue de chico y todo el día básquetbol en casa desde ahí hasta ahora y bueno por suerte la verdad es un placer poder compartir la misma pasión y tener haber vivido las cosas que vivimos juntos es inigualable la verdad no sé cuánta gente se puede dar el gusto de tener la posibilidad que tuvimos de jugar en Biwá de ganar las cosas que ganamos en Biwá para el club que queremos de crecer juntos de poder ver a tu hermano mejorar de poder aconsejarlo de poder que él que te vea y te dé una mano también porque ahora siendo un jugador maduro, derecho tiene su punto de vista y súper válido y muy comprometido entonces es excelente como tener un hermano que es un amigo que también es alguien que trabaja en lo tuyo que te da otro punto de vista que te abraza cuando estás caído que te da una voz de aliento que te critica también y esas cosas te hacen crecer así que la verdad que es un momento agradecido bueno ahora los invito a hacer un desafío primero rivales sin violencia y después en conjunto contra el equipo de básquet total ¿les parece? es bueno que clares sin violencia es importante ya estamos hablando del codo ¿decís que se la puede cobrar ahora? por eso ya veo que recordó el urillito en los ojos ya me hiciste abordarlo del aro de casa y ya arrancan los codo vamos a la presentación de pregunta dominada y ya venimos primero rivales y después juntos con los hermanos Osimani y ya venimos y ya venimos pregunta dominada Joaquín y Martín vamos a explicar cómo es el juego van a ir dominando la pelota van a tener tres posibilidades cada una la posibilidad la vez que sumen más va a quedar para una tabla acumulada que después se va a jugar una final ya sea con hermanos con padres o hijos o cualquier familiar que esté en sangre naranja ¿les parece? ¿con quién arranco? el mayor o el menor ¿sí? Joaquín bueno mientras va dominando vas a ir contestando preguntas ¿está? cuando vos me digas arranco ¿arriba o abajo? arriba Mara Marrombay Mara Marrombay Mara Marrombay García Morales o Mazzarino García Morales terminado maleta por ahora soy primero ¿no? soy primero en la tabla soy primero en la tabla no me saca nadie de la punta en la polémica se cayó la pelota no me sacó nadie de la punta cuando se puso se puso ganente el cerro o el mercado dejame de vuelta dejame de vuelta esa es la punta dejame de vuelta tengo yo cuatro ni me preguntó el cerro o el mercado ¿quedan a las 14? una más una más una más no, no, un desastre el cerro o el mercado rubio o morocha eh, eh, morocha white man on the ocean bueno, ya pasó Joaquín ahora vamos con el mayor de los hermanos Osimani bueno, Martín vamos arriba vamos arriba ¿encarar o que te encaren? encarar ¿NBA o Euroliga? ah ah vale 9 dale, mejor, mejor, mejor vamos ¿Jauri o Pablo López? Jauri capitán de Perú ay, buen chico vale cilindro o palacio cilindro los fatales o monterrojo monterrojo flanco en dulce o helado flanco en dulce granger o batista granger en la hora o por paliza en la hora geografía o dibujo geografía que vivimos a traje un po' que desastre vos vale, vale vale terminó el primer juego de pregunta dominada y el ganador de los Osimani Martín dominó 24 veces la pelota 14 para Joaquín Osimani por eso el ganador de la pilcha muy linda de Shiboba es el señor Martín Osimani muchas gracias bueno ¿tuvo complicado? eh dificilísimo te tiraste abajo de arranque pero después entendiste la pregunta ¿eh? ¿entendiste la pregunta? ¿por qué? ¿por qué la naranja? ya te diste cuenta ¿no? Joaquín complicadísimo durísimo voy a pelear el descenso ya veo jugando los dos por la selección uruguaya le ganaron a Estados Unidos ¿no? sí ahora lo vamos a invitar a unirse y jugarle en la cancha de pátbol al equipo de básquet total ¿sí? ¿aceptan el desafío? el desafío ¿nivel de Estados Unidos tiene? ¿sí? no un poco mejor ya venimos con el pátbol básquet total versus los hermanos Osimani desafío de pátbol acá en falta uno los hermanos Osimani contra el equipo de básquet total veremos quién gana comenzamos presentando al equipo de básquet total es el comentarista es el poeta es el conductor viene desde Tala a la ciudad a las cuatro letras él es Andrés Ciancio Uruni lo trajimos porque dicen que sabe jugar al fútbol desde los cinco años hoy tenemos que ganar y no queda otra él es Diego Pose es el hermano menor viene de perder en la pregunta dominada y se tiene que reivindicar él es Joaquín Osimani el hermano mayor el de la experiencia jugó en todos lados selección nacional México Argentina pero tú vas a tener que ganar acá contra el equipo de básquet total Martín Osimani Martín Osimani el juego es a 10 puntos tiene mínimo dos toques y máximo tres en la zona roja donde pueden ver vale de primero la pueden pasar de primera en las paredes no se va vale todo veremos quién gana básquet total de un lado los hermanos Osimani y el otro que comience la acción arranca el desafío del págole en falta uno básquet total contra los hermanos Osimani la primera es por el sáquil amistoso va Martín para Joaquín el primero el primero para básquet total que va a sacar dele dele Siancio Bruni vamos 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 nosotros vamos va por el sáquil va va el primer punto ya protesta ya protesta ya cruce de palabras va Andrés Siancio Bruni levanta Martín Osimani va Joaquín el primer punto para básquet total va a seguir el saque de Andrés Siancio Bruni dale dale 1 a 0 gana básquet total cruza a la pelota lojita evolución de Martín Osimani 2 a 0 2 a 0 está ganando básquet total alguna discusión que empieza a haber entre los hermanos dale 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 va el saque levanta Martín la pasa Joaquín de cabeza participación de Diego Posse la primera de la noche vacía en Siancio Bruni otro punto otro punto ya son 3 3 a 0 está ganando básquet total va a sacar Diego Posse cambian de sacador la pasa Posse va a recibir Joaquín Osimani pierna izquierda va para Martín la devuelve cabeza la pasa Joaquín de cabeza ahora la tiene Siancio Bruni de zurda va para Diego Posse no vuelve más no vuelve más el primer punto de los Osimani está 3 a 1 ganando básquet total saca Martín Osimani va para Andrés Siancio Bruni la levanta va Posse la pasa punto 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 de los Osimani punto de los Osimani ya está ya está ya está pega acá pega acá punto de los Osimani 3 a 2 3 a 2 se está ganando básquet total va a sacar nuevamente Martín Osimani va a levantar Andrés Siancio Bruni se le complicó punto 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 allá punto punto para los Osimani dale dale están 3 a 3 están 3 a 3 saca Martín de vuelta va Siancio Bruni la tiene que levantar va para Posse la pasa para el otro lado ahora va Osimani que viven los hermanos punto punto acá punto acá punto acá de básquet total y ahora gana 4 a 3 4 a 3 4 a 3 va a sacar Diego Posse la va a levantar Joaquín Osimani de izquierda de cabeza Martín la pasa para el otro lado ahora Siancio Bruni cabecita mira los hombres de básquet total la pasaron ganamos 4 a 3 la tiene ahora Joaquín punto 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 para básquet total que ya está 5 a 3 sobre los Osimani va a sacar Diego Posse la pasa la levanta ahora Joaquín la da de cabeza Martín de cabeza la pasa Joaquín ahora va Diego Posse la pasa para el otro lado dinámico el partido 5 a 3 y ganando básquet total no la pudo pasar Joaquín Osimani el punto nuevamente para básquet total que ahora está ganando 6 a 3 sobre los Osimani saca Diego Posse nuevamente la tira para el otro lado levanta Joaquín Osimani de cabeza Martín pasa pasa atento básquet total va Diego ay Andrés despeguenlo del piso despeguenlo del piso Siancio Bruni está ganando ahora básquet total 6 a 4 sobre los Osimani la tiene que levantar Diego Posse la pasa Andrés Siancio Bruni de cabeza la levanta Joaquín no llega a partir punto punto para básquet total 7 a 4 está el partido 7 a 4 está el partido se encamina el equipo de básquet total a ganar el primer punto es a 10 la va a pasar Andrés Siancio Bruni la levanta Martín Osimani no pudo no pudo 8 a 3 8 a 3 está el partido dale dale Andrés dale Andrés dale que se liquida la tira Siancio Bruni va a levantar Martín llega Joaquín la pasó para el otro lado de cabeza matador al medio matador va a romper todo va a romper todo me quiere matar como estamos 8 a 4 8 a 5 8 a 4 8 a 4 8 a 4 8 a 4 está ganando másquet total va a sacar Joaquín Osimani la tira para Diego Posse levanta de derecha la pasa Siancio Bruni cabeza le levanta a los Siancio Bruni no puede 9 a 4 match point match point match point ahora match point ahora 9 a 4 5 match point tienen que levantar los hermanos Osimani arranca el visto el equipo de básquet total va Andrés Siancio Bruni el saque matador llega Martín la tocó de primera perdido perdido se terminó se terminó se terminó se terminó básquet total arranca con triunfo 10 a 4 son unos hermanos Osimani terminó el desafío en conjunto básquet total TV se quedó con el primer triunfo del padbol con los familiares del básquetbol hoy los hermanos Osimani primer triunfo de Diego Posse y de quien les habla bueno qué pasó se demostró porque estamos jugando al básquetbol después de 20 años de haber arrancado en el club jugando al fútbol incomplicado te vi te vi bien por momentos te vi muy bien dominando la pelota pero somos más que Estados Unidos si yo soy un ángel importante porque Joaquín remó como loco se tiró casi de carro posterior tratando de agarrar una pelota pero bueno estaba tranquilo mi objetivo hoy en día está en otro lado así que estoy enfocado para eso bueno le vamos a dar un obsequio a pesar de la derrota de Choppería Mastra Martín un pack de cerveza para disfrutarlo con la familia y por qué no algún triunfo con Defensor Sporting Joaquín lo mismo el agradecimiento de haber estado con nosotros en este primer sección programa de Sangre en Granja muchas gracias por la invitación y te pasó muy bien muchísimas gracias y quiero revancha pronto pronto quiere revancha Martín Ossimani pasaron los Ossimani después van a pasar otros espero que hayan disfrutado como lo hicimos nosotros una vez más en Sangre en la Amma dentro de tu mente y de rebote sin la aprobación de ningún Dios el tiempo te agarra del cogote y no sabes cuál es la dirección de la Amma en la Amma de la Amma